Ahora sí, ahora lo escucho yo también. Carlos, a ver, ¿qué representa para el país, o qué representaba para el país teatral, artístico, en general, Enrique Pinti? Enrique Pinti fue indiscutiblemente una figura importantísima en todo lo que tiene que ver la comunidad cultural, artística, excedió el teatro, si bien, realitariamente, se lo conoce por su actividad teatral, y donde empezó esa criolla, funcionó como pivote, ante la repercusión que tuvo ese espectáculo, fue una persona realmente preparada como para tomar otro tipo de cocina, que pensamos que fue, desde columnistas, videográficos, también en radios, importantes en Argentina, creando la primera cámara, lo que fue el Café Concert, hace tantísimos años, aquí cuando no existía, junto con otro grupo de talentosos, talentosos, entonces como fue la anterior, de la Sáenz, a Carlos Pachia Valle, a Díaz, o sea, esa fue la camada de Enrique Pinti, fue un tipo también que movió muchos de sesenta años, otro de sesenta independiente, las cooperativas teatrales también, ahí lo tuvo como partícipe, autor de infinidad de programas y de textos de las figuras que han desarrollado por distintos medios, y la ductilidad de poder hacer, desde un clásico en el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires, a tabla muy bien musical, como ahora los productores, junto a Guillermo Franchella, yo decir con esto, que yo entiendo que con la muerte de Pinti, no es que hay una frase muy inmensa, es decir, que es el teatro Estadiluto, yo creo que el Marcia del Teatro representa una de las páginas tristes de la historia del espectáculo de los medios, porque justamente fue una persona preparada, y siempre recordando, juntamente se ha sacrioló ya, que era definitiva, una cargata cómica, musical, yo decía, si alguien lo conociese de Argentina, no podría haber escrito eso, y no solamente lo hizo, sino que además lo adaptó durante diez años, tiempo estuvo un cartel a la política y a la social que vamos viviendo en Argentina, o sea, me parece que lo que ha pasado antes de ayer, lo que está pasando hoy, lo que mueve definitiva a seguir hablando de Pinti, tiene que ver con ese predicamento de cómo la sociedad. Claro, usted ha mencionado ahí en dos o tres partes de lo que decía recién, esta capacidad de Enrique Pinti para sobresalir, digamos, para ir por encima del rol supuesto que tenía, le digo esto, hay muchos artistas que están preparados para ser artistas, y no más que eso, y cumplen bien su rol y son, bueno, Enrique Pinti era una persona intelectualmente como superadora de eso, o sea, daba la impresión que le sobraba como comediante, porque como comediante era un intelectual de la comedia, digamos, o de las tablas, me parece que eso lo consigue poca gente. Es que por eso estoy hablando de una persona realmente preparada, culta, estudiosa, y que lo que tuvo también como virtud fue no intelectualizarlo, o sea, él, en la mala palabra, en el hablar rápido, en su laborragia, de alguna manera popularizó su saber. Lo pudo llegar más rápido y más fácil a lo cotidiano, a lo popular, pero si uno escucha realmente todos sus textos, incluido ayer, durante muchas horas hoy también, estoy escuchando una canción que era Los Artistas, que se ha escuchado por ejemplo esa canción, que se ha convertido en el ambiente artístico, como en un himno, escuchemos las cosas que dice esa canción, más allá de pasar los movimientos que nos han dicho, por todo lo que dice, y ahí vamos a ver que lo que Enrique, detrás de la mala palabra, detrás de la verborragia, lo que siempre tuvo fue contenido. Bien, muchas gracias Carlos, muy amable, disculpe usted la molestia, que le vaya muy bien.